hola qué tal cómo están bien piques aquí estamos con este carro miren estoy viendo chequen lo que voy a hacer aquí voy a quitar esta parte pero miren cómo está aquí como esto cafezoso bueno esto que está oscuro esto es porque no cambian el aceite con tiempo si aquí está sucio aquí en esta parte de aquí imagínense cómo estar por dentro eso en el en el motor es malo qué es lo que tenemos que hacer se puede hacer cosas lo primero que tienen que hacer es por ver más vídeos del hightech para que aprendan un poquito más en los vídeos que tengo yo te explico más a detalle cómo hacer esto mejor y bien pero varias recomendaciones algo que tengan cuidado de esto es pueden dañar su motor hay motores como este tipo de mueble este tipo de mueble que es más nuevo más reciente desde el 2006 ya salieron con este tipo de problemas 2006 ya no son como los carros de antes ahora los carros te fallan te fallan si no tú no cambias el aceite a tiempo y si no se echa el aceite adecuado es depende cada auto por eso tienen que ver los vídeos en unos vídeos te digo este este tipo de aceite esta marca tipo depende el modelo y año no se vayan a confundir por favor depende cada carro modelo de año en los carros viejos podemos echar cierto tipo de aceite en los nuevos que sea de exos y así sucesivamente pero en este tipo como está ahorita hay que hacer una limpieza te explico detalle en los vídeos si se interesan por más comenten digan y yo les ayudo este carro está fallando y todo por no cambiar el aceite si supieran lo que ya le metieron de dinero y no quedó el carro se apaga que tan peligroso puede hacer eso que te choquen choques así de sencillo es la mecánica siempre y cuando lo sepamos sepamos cómo explicarles a ustedes totalmente gratis ya lo saben suscríbanse si quieren aprender un poquito más de mecánica y nos vemos más en otros vídeos miren lo que cuando yo le quise limpiar esta parte de aquí miren lo que sale nomás para que vean estuve aquí tratando de limpiar y miren qué creen que es esto o sea esto es como melaza tierra creen que esto sea buena por motor no cómo quitarlo quieren saber pregúntenme les voy a decir con mucho gusto tengo vídeos de esto pues cómo hacerlo ahorita nada más les estoy sugeriendo que si quieren les estoy preguntando que si quieren saber miren esto para mí es veneno para el motor y la gente no lo sabe esa gente que no lo sabe una es porque no ve los vídeos miren otra porque no le toman atención a su motor otra puede ser porque no se lo cambian como esta persona dijo no yo no se lo he cambiado como no sé cuánto tiempo dos años y quieren que sus carros funcionen bien un año también es exagerado no tienen que pasar de cinco meses y eso depende de qué aceite le estén poniendo hay aceite que te dura tres meses y la gente no lo sabe y hay gente que pues se quiere ahorrar dinero y compran el aceite más chafa el más baratito donde me cobren menos donde no pagué más como crees como crees el motor miren están viendo el motor el motor se daña como ven esto es lo que tiene adentro bueno los dejo espero que hagan comentarios y pregunten estoy para ayudarles nos vemos en un próximo vídeo yo soy Luis del VGT Cloud Service técnico con más de 30 años de experiencia ayudando a la humanidad aquí en youtube totalmente free gratis si quieres entrar en vivo en super chat en los vídeos que hago en vivo puedes hacer preguntas en vivo totalmente gratis cualquier carro cualquier modelo cualquier falla acuérdense no se olviden de sus códigos estoy para ayudarles nos vemos en la próxima bye